Estamos recibiendo a distintos compañeros de distintas provincias, La Pampa, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Tierra del Fuego. Son compañeros que por primera vez pisan calafate en tantos años, tenemos secretario general de 25 años, y gracias a esta gestión se empezaron a acercar a hacer un congreso, le llamamos el Congreso Patagónico, que empezó en Comodoro Rivadavia, siguió por Puerto Madryn, Tierra del Fuego, ahora calafate, y la próxima estamos yendo para La Pampa. ¿Cuál es la importancia de poder tomar contacto e interiorizarse de la realidad de cada sector? Y acá estamos planteando todos los temas que están pasando en distintas provincias, de las 5 provincias que nos juntamos, estamos planteando acá el tema de Santa Cruz, el chaltel más que nada, que no se le está pagando como corresponde, que le están pagando como el resto del país cuando tiene que cobrar como zona turística, el calafate, que los empresarios se negaron a dar un plus de 2.500 pesos, que se lo pidió cuando en otras provincias se dio, y acá dicen que no hay turismo, que no hay, dicen de todo, pero hoy por hoy hay hoteles grandes, hotel de 5 estrellas que tiene el 90 o 95% de ocupación, no solamente hotel de 5 estrellas, sino de 3 estrellas inclusive no conseguís alojamiento, y dicen no, que no hay presupuesto, que no hay esto, pero ellos se llenan los bolsillos, como siempre digo, y a los compañeros trabajadores no lo dan nada. Es muy importante que todos los compañeros trabajadores acompañen, porque no solamente en Santa Cruz, sino en todo el país, se viene un momento difícil, con la CGT, como dijo el compañero Juan, se está por ver por un paro nacional, a nivel nacional, ahora en la semana de abril, y no solamente va a ser Buenos Aires, sino vamos a hacer que sea todo el resto del país como corresponde. Estamos constantemente en una situación de alerta y movilización, en la cual en muchas situaciones ya hemos salido, inclusive acá en Río Gallego, en Tierra del Fuego, en todas las provincias, y la verdad que hay que ponerle un parate a esta situación, como vos decís que estás viviendo a nivel nacional, y viviendo más en nuestro sector, que se está sufriendo distintas medidas que se han tomado a nivel nacional, que justamente perjudican a nuestros compañeros trabajadores, en la cual nosotros nos vamos a estar siendo presentes, firmes, y bueno, con nuestra ideología, que es siempre defender a los compañeros. La realidad es triste, es una situación en la cual yo siempre planteo en Buenos Aires esa chicañada que nos ponen de que justamente las fábricas son ensambladoras. Es una mentira realmente, una mentira en la cual siempre invito a cualquiera que vaya a mi provincia y vea la situación que no somos ensambladores, son trabajadores, y trabajadores que serán de otro rubro, pero también ayudan a nuestra provincia a distintos también gastronómicos, que también a través de esos sectores de fábrica, también damos de comer a los distintos trabajadores. Así que la verdad que se siente dolido uno cuando trata de estar en una provincia tan de forma tan desprestigiarnos, de que somos ensambladores. Y no, la verdad, soy hotelero gastronómico, pero me apena que a otros trabajadores lo incuminen de esa forma. Y bueno, un gobierno que como ustedes lo están viendo y lo estamos sufriendo en todo el país, se dedica a hacer más rico a los ricos y a los pobres a hacerlos más pobres. Para el momento donde al empresario le va bien, ahí sí se acuerdan del trabajador. Y cuando le va mal, ¿por qué al trabajador también le tiene que ir mal? Si él cumplió su servicio y él se levantó todos los días y se fue a trabajar con el viento, con el hielo. Entonces, más que nada, eso es lo que nosotros queremos resaltar, que si uno pone a disposición, lo mínimo que puede hacer el empresariado es cumplir. Estamos bajo la dirección de Augusto, que cada vez que lo hemos solicitado, siempre ha estado acompañándonos. La verdad, hay un gremio bastante presente, de la parte legal también. Tratamos de ayudar y no solamente termina con la redacción de un telegrama, sino que también después vemos cómo están las cosas si aquel trabajador que perdió trabajo consiguió un nuevo trabajo.